Sí, hay que ser más bueno, hay que ser más benévolo. Hay que ser bueno. No, pero quiero decir algo, si sucedió algo en el motorhome, tanto la china como Benjamín estaban solos, ¿sí? Y tenían... No lo entendía así, Pampita, y por eso reveló esos videos. Pampita todavía creía que su matrimonio tenía salvación. Pero, perá, está bien, está bien. Pero es un tema de Pampita, que Pampita tenía que hablar con su terafeuta. Pero a ver, pero si pasó algo... Si pasó algo en el motorhome, ¿por qué la china no lo reconoce? Porque tal vez no quería. A ver, fue en un ámbito de laburo, había un montón de gente involucrada, tal vez no tiene por qué aclarar en televisión. Esta chica, golpido, eh, también. Que no mienta, que no hable, que no mienta. Que la china, digo, y esa relación Pampita-Vicunia... Para mí, a esta chica, si yo la tuviera al frente, le diría, la vida es una moneda, querida, y en cualquier momento te va a tocar, porque ya se las hizo a todas. Pero no le queda una. Con Eugenia te lo habló eso, lo mismo, decía. No, 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 no. Sandra, pero pido, más allá de que esté ella metida, en realidad lo que pasó entre Pampita y Vicunia es de Pampita y Vicunia. Estamos hablando de ella. Paraguay. Estamos hablando de ella. Esta chica tiene un comportamiento permanentemente, o sea, para mí es una traidora serial. Ni siquiera... Es una traidora serial. Pero no, 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 no. Siempre, si mirá... No, 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 no. Le doy una cosa. Si vos sabés el daño, ella sabe. Me parece que la envidian, me parece que la envidian porque... No le envidian.